El premio Turner 2020 será repartido a 10 artistas por primera vez en su historia, así lo dio a conocer la red de galerías Tate Britain en un comunicado. El reconocimiento consta de 100.000 libras y la lista de ganadores será anunciada a finales de junio. Este cambio se realizó como respuesta a la difícil situación que viven los artistas en medio de la contingencia sanitaria. Anteriormente, el premio constaba de 45.000 libras entregadas a cuatro nominados, 25.000 eran destinadas al ganador y 5.000 eran para cada miembro restante de la terna. En su edición 2019, el premio fue repartido por igual entre los cuatro postulados. A través de un comunicado, la red de galerías explicó que la contingencia redujo los tiempos de logística para organizar su exhibición anual. Por ello, optaron en apoyar a la mayor cantidad posible de artistas en medio de lo que denominaron un periodo de cambios e incertidumbre. ¡Gracias!